bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas a todos amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de black light retribution estamos aquí en el modo s en el cual estaremos haciendo el segmento tratando de sobrevivir número 4 como pueden ver aquí hay cuatro bueno aparte de mí somos cuatro integrantes entre ellos tenemos a raikon 24 desde el calangor a viper y a shadow shock del clan beca así que un saludo para ellos así que espero que podamos superar todos los niveles así que vamos a iniciar así que amigos estamos aquí aquí podemos ver estamos nosotros cuatro así que vamos a reagruparnos porque aquí vendrán los zombies a pelarlo a pelarnos las nalgas pero somos cuatro se supone que si somos cuatro nosotros debemos resistir mucho más vamos a ver dónde están vamos a ver dónde están creo que si miren estos hombres tienen tóxico si me parece que mientras más personas estén jugando pues el nivel es mucho más mucho más difícil mucho más difícil arriba vamos a ver no 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 yo no no ni no no Así que hay que activar, voy con mis amigos El amiguito de Alex Gamer El grandote, el grandote Toma, 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 toma Una torreta automática, acabamos de poner El escudero, toma No puedo creerlo Amigos, nos han Destrozado WTF Si nadie me ayuda, pues voy a morir Ok Ahora si esta difícil el nivel Esta vaina señores, esta lamentablemente Pero Increible Rayos Luz El que me iba WTF El quema nalga, donde esta Ahora Ahora si verdad que se van a joder Como ha llegado el MASTER RACER Y Dico Vamonos con ellos else Fiitos con nuestros amigos vamos a darle apoyo pesado está el apoyo pesado está muy sobrecalentado oleada es que estoy en un espacio muy cerrado así que voy a WTF joder amigos joder joder a la más larga mi hardware está dañado llevo mucho tiempo grabando pero WTF no te quiero ver hasta donde llevamos perro de mierda un poquito de oh dios el gato el salseo salseo aquí salseo aquí wow el grandón la gente ya que acabaron conmigo la viper haciendo todo lo posible por no dejarse caer por el enemigo así que vamos a poner la cámara principal para que observe y ahí viene el grandote que es el más temido de todos el más temido de todos el grandote a ver a ver que tal creo que si él activa eso primero antes de que el grande no le está haciendo nada increíble amigos pero en la viper todo un profesional ese grande es peligroso wow increíble esto está de película ustedes no lo van a creer de película amigos wow cayó el primero viene viper con hulk viper hulk vamos vamos viper versus hulk increíble amigos esto se está emocionando oh por dios le acaba de pasar como pueden ver ahí viper versus hulk buf 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 el otro y viper sigue de pie pero hulk si lo está persiguiendo viene 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 buf 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 y todavía hulk no se ha muerto dios mío buf el otro menos ok viper sigue de pie vamos viper vamos viper guau que rápido es viper uuuu uuuu amigos como han podido ver gracias a nuestro ángel salvador viper que nos acaba de salvar el trasero y carajo bueno que se puede hacer al fin se ha podido completar eeeh se ha podido completar este modo s con cuatro personas gracias y más a la experiencia de viper que se le agradece mucho jeje y nada amigos espero que les haya gustado nos olviden seguir en nuestras redes sociales los links estarán en la descripción del video Oh 빼bajo si sí os se abarca y buzz al chuc hay a 1 RAN 2 FIGHT Bueno señores, estamos en la segunda parte Alex, voy detrás de ti, vamos a meter en manos Viene por acá Por atrás, por atrás me vayan atacando la plata está atacando me quedo con ahí viene Gones cuidado quien me apoya por aquí yo voy, esperate mierda cuidado, cuidado, que está ahí está ahí está pegadito de ti me callan los dos arriba me compenetraron me compenetraron están ahí, están ahí, están ahí G, ¿dónde estás? muerto alguien tiene poder para que me salve porque estoy casi murido bingo hay una y otra se movió para acá se movió para acá arriba 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 cuidado cuidado arriba blonde blonde jugando bien ellos me voy a elevarlos me matan cuidado cuidado me matan, cuidado me matan me matan me matan me matan me matan cuidado en la T en la T la T cada uno cada uno eso es eso es algo vamos a ir pareja no nos dejemos partir el culo así que vamos a darle vamos a darle apoyo vamos Alex le di le di bien bien vamos por uno por uno, vamos arriba, vamos arriba vamos, vamos, vamos la bomba me mató la mierda por cuatro estamos abajo, vamos arriba estamos jugando muy descoordinados los tres juntos están allá vamos, vamos a apoyar a Jin, Jin por la derecha, nosotros polisquierdo Jin, voy contigo que tengo a este en la vida que tengo a este en la vida oh por dios, vale estoy contigo, Jin está arriba vamos, Jin, cuidado allá, protege abajo vale, que hacemos aquí hay uno arriba voy por aquí, voy por aquí, ahí viene el VIX arriba, arriba, cuidado ah mierda, me disparo de arriba arriba, están arriba ellos bajalo de ahí pusieron mina ahí otra vez pusieron mina? si no, pusieron el escudo hay corriente ah, no, 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 no ah, le fue seis puntos estamos teniendo puta madre, le dijo, mierda eh, Jin voy por arriba voy por arriba, señores por aquí que están hay nadie arriba estaban los tres arriba ahora mismo y se tiró, pero abajo joder te voy ya hoy es el día internacional de las rodadas malas poncho, me tiraron una vaina y no veo nada ya me encerraron ah, pero lo mantengo entero oh ok, ok, muy buena, muy buena de parte Jin, por aquí hay uno, mira donde yo voy si, están aquí, les voy a salir por aquí apoyo, apoyo, aquí, Jin, por aquí por aquí por aquí mira, por ahí están ellos, por ahí velo allá, velo aquí cuidado cuidado, dale me salve, me salve, me salve, me salve, me salve me salve, me salve, me salve me salve, me salve, me salve, me salve voy a ver si lo tengo por detrás están por ahí mío se está dando la vuelta, cuidado ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí va pan del tía, dale no 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 ya señores son 20 muertes, verdad no esto no puede ser ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Oh señor! ¡Ah! Pero caber con él también ¡Vamos! 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 Podemos, podemos todavía ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos! ¡Ah! ¡Ninguno! ¡Un minuto! ¡Un minuto señores! ¡Ah! ¡Estoy por la esquina! ¡Están a la esquina aquí! ¡Bionix! ¡Uy! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me tranque ahí con esa vaina! ¡En serio! ¡Catorce muertes! ¡Nunca! ¡En serio! ¡Nunca! ¡Ahorita! ¡Pues no tanto! ¡Apoya a Jin! ¡Apoya a Jin! ¡Apoya a Jin! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eso fue una partida de nalga que nos dieron! ¡Una partida bien partida! ¡Ahora fue por 10 puntos! ¡Ahora fue por 13 puntos! ¡Ahora fue por 13 puntos! ¡Una derrota! ¡Una derrota! ¡Se ha terminado! Así que Alex Gamer les dice ¡Game Over! ¡Game Over! ¡Game! ¡Nos veremos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Acabé con uno! ¡Oh por dios! ¡Maté dosis! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Me está escuchando Aleno? ¡Habla! ¡Sigue escuchándote! ¡No punde el cúnico! 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 ¡Todo mis calculados están fríamente movimientos! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Ah! ¡El necceso de rastituta! ¡Se lo voy a violar! ¡¿Querde! ¡Sinerte! ¡Sinerte! ¡Señores! ¡Pues la mano Rosia! rossia donde están los tíos no los veo allá está solo allá oh my goodness señor apoye me estaba solo ahí six 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 mateo cuidado cuidado ahí no están donde están ale viene subiendo hay uno que hay una ya me quedado pierda me partí en la mano dónde están estamos por aquí por el de pesenia ya no tengo que porque yo tome venganza 13 a 9 bueno vamos a empatarle vamos a empatarle veamos por aquí yujin yujin ven sígueme ven que estoy solo por aquí vale voy a relevarte voy a relevarte espérate voy llegando voy llegando voy llegando estoy solo estoy solo estoy solo mierda me partieron pero ahí yujin buena buena yujin buena yujin buena yujin viene 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 cuidado cuidado ah eso eso es yujin go 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 yo te cubro yo te cubro estoy aquí abajo estoy aquí abajo estoy subiendo donde ustedes es que estoy solillo mira por aquí dale por aquí dale hay uno mira ahí cuidado cuidado hay uno allá atrás lo vi lo vi lo vi no vaya para allá no ten cuidado pusieron no hay dos minas pusieron dos minas ahí cuidado dos minas? si pusieron si pusieron minas ahí vale voy a relevarte voy a relevarte cuidado mierda me partieron joder de carajos están mmmm no están ustedes lo vi lo vi vale estoy arriba cuidado cuidado oh what the fuck cuidado cuidado ahí cuidado ahí ya me dejan soldo me dejan soldo me dejan soldo gonne ah poñata vamos con nosotros vale what the fuck falta para ellos no hay problema estamos limpios por lo menos estamos limpios por lo menos no importa así que relájense muchachos chicos y la siguen usando yo creo la están siguiendo usando ahhh hasta la vista baby ya mate uno ahí cuidado ahí están ahí abajo están ahí abajo cuidado va subiendo va subiendo oh hay una vaina para acá y que yo no la puedo usar eh cuidado 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 jiu 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 רy Aku aquí vienen ellos señores voy por atrás, cuidado hay guindam mira lo tengo capturado aquí están usando la la bomba de proximidad la están usando y la tienen ahí pegadita y supuestamente esta Roy Vido y yo no estoy usando la granada y yo no se pueden usar ni yo tampoco pero no importa, eso es permitido lo que no se han permitido la proximidad y toma Jok también no jodas guindado oh, what the jodas perdón mate, no lo han visto cuidado ahí, vienen unos de escalera vienen unos de escalera, cuidado no se despiden, vienen unos subiendo 2 minutos hasta que se explique cuidado ahí cuidado ahí vienen todos ahí, vienen todos alguien tiene una granada que la tire si, ah no, no tengo si, si, cuidado ahí va, quítense, quítense poncho por aquí arriba, por aquí arriba dale dale, por aquí donde yo estoy por aquí hay uno, viene por ahí lo vi, lo vi, lo vi ahí ahí viene uno por abajo, vale cuidado los tres vienen ahí los tres vienen ahí dale vamos allá, vamos allá podemos, podemos pero podemos no ah, está lo que allá oh, dios mío, el dex está a cabo conmigo no pude con ninguno oh, santo dios oh, por dios ay, pude ser ay, pude ser nos han matado como si la vida fuera un chocolate ahí está parciendo por allá mal es gay, meto detrás de ti cuidado, allá hay uno cuidado, cuidado, tiene una granada tiene una granada, tiene una granada lo maté ¿quién es? ah, también lo acabé ya lo vi, ya lo vi acabé con otro uh, ya, oh bueno, perdimos, pero ah, perdimos, pero el problema es que yo cometí una falta de llenura eh, por tres puntos perdimos por tres puntos muy buenas a todos amigos ¿cómo están? estamos aquí en un nuevo video para el canal de Blacklight Retribution el día de hoy estamos haciendo el segmento tratando de sobrevivir número 7 hoy estoy con dos integrantes con Curry y con Hoskedich hola, hola Hoskedich hey Blonde, ¿qué tal? estamos listos para... una cosa que no te puedo asegurar es que cuando comiencen a joderse la partida y comiencen a salir muchos de ellos hay unos que tienen un tipo de 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 llamas si, 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 yo los yo los conozco a ellos, los los quemanalgas como les digo jajaja así que apóyame amigo aquí oh dios bingo denle güeyes denle güeyes hurley hola hurley sonríe para la cámara jajaja oh y esa burla jajaja así que que por donde vendrán estos web oh oh cuidado cuidado josh voy a apoyarte ven a los perritos a los perritos así que vamos a darle un gran apoyo un perrito de Alex Gamer no vengas a fastidiar Alex Gamer no está aquí tranquilo, tranquilo Bobby tranquilo es un tranquilo ya como al nivel 4 o 5 se pone hardcore si no y ahí cuando empiezan a salir los grandotes el gordo sale ahí si eh Hulk como yo le llamo jajaja si Hulk ok activa no te pongas a chatear ahí eh jajaja estaba revisando el facebook y viene a lo que dispara wow llegaron los perros de de armas oh siiii tengan esto tengan esto tengan esto oh wow oh oh si que oh que voy a que voy mis amigos ok y vienen los los de la camisa negra estos son las familias de Goku Black yo creo si porque son como encapuchados así que vamos trato de seguir con esta serie pero no puedo yo what ok oh carajo vengan esto zombies 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 oye yo te dije a ti que no dejaras de fastidiar amiguito de Alex Gamer y que es muy necio y que es muy necio así que creo que ahora va a salir el grandote no no olvides de recoger todos los tags que sueltan estos si ya lo he recogido ahí llegó ahí llegó salió el gordo oh el grandote en la cabeza 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 el gordo venga bingo bingo yo sé ya voy a ser ¡Apoy, apoyo! ¡Cuidado con ese! Salió el del escudo aquí arriba. Ustedes no me van a respetar. Son unos idiotas. ¡Bingo! ¡Bingo! Déjame ayudar a Kurlai para curarlo. Estás curado, Yoski. ¡Oh, estás invisible! ¡Qué bien! No se olviden de cubrirme con las algas en las llamas. Sí, y estaré aquí arriba para vigilarlos. Porque hay que tener bugar el juego y ahí sí se va todo el video al carajo. Ahí sí es verdad que se va todo a la M. ¡Oh, no, 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 por favor! ¡No me quemes! ¡No me quemes! ¡No me quemes! Ok, hay que activar la cajita. Vamos por ahí juntos. Ok, Kurlai, vamos allí. ¡Toma esto entrometido! ¡Oh! ¿Qué? ¿Te vas a convertir en Super Saiyajin? Así que dejen a mi amigo en paz. ¡Mister Rambo! ¡Mister Rambo! Nada más falta que ellos se pongan invisibles también los zombies. ¿Tú no crees, Yoski? No, los cabrones ya usan tecnología de punta. ¡Los cabrones zombies! ¡Bingo! Cabrones zombies. ¡Señores, señores! No es nada fácil, ¿eh? Por eso es que este segmento se llama Tratando de sobrevivir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ya. ¡Arigato! ¡Arigato, Maka! ¡A matar a la zombi! ¡Oh! ¡Oh! Nos salieron los lanzallamas. Cuidado, vamos a estar juntos, los tres. Ok. Te dije que te van a ver como quieran, que este es imposible. Aquí voy. Me voy a ayudar a Cool Lady, que está... ¡Joco atariado! ¡No, no, 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 no! Espérate. ¿Cuántos son? Cool Lady. Cool Lady. Cool Lady. Wow, wow. WTF. Estoy con un escudero aquí esquineado. Wow. Por eso señores, le puse un cargador con más bala a la escopeta. ¡Guau! Aquí vienen, aquí vienen. ¡Bingo! ¿Ven que necesita cura? ¡Tú! Me da risa esa burla que haces. Me la compré por oferta. ¿Con oferta? Oferta. Ok. Ok, les tengo algo preparado a ellos. Ja, 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 ja. Wey, wey, wey. Necesito... Voy a sacar mi hardsuit. Aquí llegó el papá de ustedes. Voy para allá con mi hardsuit. Aquí llegó el blonde de su hardsuit. Me bajaron. Ahora que no mueran. WTF. No, 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 no. Creo que voy a tener que pearme del hardsuit. Señores, porque me están quemando este acero. Oh, oh. Waaaaaaaaa. WTF. W- Bro, ¿cómo es posible? No, 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 no. Aaaaah. Ja, ja, ja. Me han pelado el fundillo. No puedo creer, los señores. Ja, ja, ja. Ey, estoy acá muerto, miguy. Ah, no. Yo es que estoy en el suelo. El punto, el punto, el punto. Ve, hasta el punto mejor. Vamos por el punto. Ay, dios. Déjame ir a... El médico, el blonde. No, déjame ir a hackearla. Yo lo estoy haciendo, no te preocupes. Lo estoy haciendo. Ajá. Bingo. No. No lo estoy haciendo. Oh, no. Oh, pero venga. Acá no tengo balas. Joder. Oh. ¿Dónde hay un depósito? Ok. Oh, por qué idiota. Dejé el hardsuit tirado. ahhh, muérete, what the fuck, ahhh, toma esto, parece que el hard sweep, no ok, aquí voy, oh, parece que alguien me pegó, ahora si te van a bajar con, cuidar con las bazookas, te apures que yo le voy a decir a ellos con bazooka, oh, pero ellos como que pusieron un humo negro que no se ve nada, ahhh, bueno amigos, solamente nos faltan dos, para completar, para completar weyes, vamos a quedarnos aquí en la escalera, que te dicen, donde estoy yo aquí, ahora si se vienen los hardcores, cuidado y nos violan, uuuu, me rompieron, me voy a parar donde, wow, pero que agresivos salieron, ahora si, ahora si con granadas todos, así que okey, déjame irme con un... si quieres cuidado atras, cuidado, ay ay ay... cuidado, hay uno que dispara allá, ok, ok, oh por dios, oh por dios, oh por dios, jajajajajaja Te van a matar. Tienes que curarte, obligado. Vamos, vamos, amigos, ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden. Bien. Me tienen que... Hay un perro. Sí, hay un perro ahí. Lamentablemente pasé la vergüenza total, amigos, usando el hardsuit. No, para nada. Ahora yo les voy a decir a ellos dónde están. Otra vez el gordo. ¿Dónde está el grandote? Grandote, te voy a quemar, te voy a quemar, grandote, te voy a quemar, te voy a quemar. A ver qué tal les parece eso, eh? Uh, el blonde de aquí cocinando zombies. Cocinándolos. El blonde cocinando suichi zombies. Sí, suichi zombies. Uh, un suichi de... Ay, la felicidad dura muy poco. Jeje. Oh, ahí viene otro grandote, otro grandote. Otro grandote. Ese es el último. Ese es el grandote. Oh, no. Me tienen acorralado aquí. Oh, mataron a mi amigo. Mataron a mi amigo. Mataron a mi amigo. Ah, carajos. No tengo balas. No pude. Señores, miren, faltó. Ahora sí me jodí, ahora sí me jodí. Dios mío. Jeje. 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 Vergüenza total. Vergüenza total. Solamente faltando un poco. Pero ahí fue que salieron más zombies. Y bueno, amigos. Se me quedé sin balas. Sí. Pero bueno, amigos. Entonces, hasta aquí ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias a Yuskiedis por participar aquí. Gracias a todos, amigos. ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Blacklight Retribution. En el día de hoy estaremos jugando el modo zombie. Y estoy acompañado de mi compañero, amigo y hermano de guerra, Alex Gamer1987. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Hola, muchachos. ¿Cómo están? Hoy estaremos partiendo un par de nalgas. Si no, no las parten a nosotros. ¿Verdad, Alex? Una de dos. ¿La parten a él o se la parten a él? Sí, sí, sí. No sé si es que le debemos dinero a estos zombies o algo así, pero no entiendo. Así que vamos a iniciar, amigos. Estamos. Vamos. Yo voy a minar por allá. Ok. Vamos a minar esto. Vamos a minarlo. ¡A minar! Yo creo que tengo... Ya, yo creo que tengo... Vamos a dejar esa... Ok. ¿Por dónde que salen siempre? Creo que es por aquí. Sí, sí, sí. Siempre tienen que tener este lado vigilado. Por aquí es que ellos siempre salen. ¿Qué? ¡Aleee! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Carajo! ¡Estos putos zombies ya me tienen! ¡A la porquería! ¡A la mierda! ¡Qué llamales! ¡Te tienen ahí a... ¡Aaah! ¡No me van a atrapar! 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 ¡No señor! ¡Está bien! ¡Chapulín! ¡No! ¡No me va a doler! 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 ¡Ay! ¡Si me dolió! ¡Venga! ¡Le voy a dar con mi pequeñita! ¡Toma mi pequeñita! ¡Mi pequeñita! ¡Con mi pequeñita! ¿Qué es lo que? Depósito Alex. Ahí voy contigo. Ahí voy contigo. Voy con Alex Gamer. Vamos por aquí. Por aquí hay un... Depósito activo. Está activo este Alex. Sí. Ok, vamos. Vamos, caballero. No, yo... Alex Gamer. ¿Dónde? ¿Que se murió? ¿Dónde? ¡Cuidado! ¡Quítate! Voy a dar con mi pequeñita. Los escuderos. Los escuderos. Güey amigo. El paso. Suave, suave. Cojelo suave. Cojelo suave. Que lo coja suave, coño. Toma esto. Esto. Alex. Estoy acorralado. Estoy acorralado. No. Señores. Estas personas. No, 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 no. Puto perro, puto perro, puto perro. Duro de matar. Quítamelo encima. ¿Dónde hay un depósito activo, señores? Hay un depósito y hay que activar un... Entonces, amigos, aquí vamos. Ale se va a recargar mientras yo voy a activar esto. No, 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 no. Déjame recargar. Si me da tiempo, vamos a hacerlo rápido. Ale, los guardias acaban de salir. Los putos guardias. Estos putos guardias. ¿Me puedes cubrir? ¿Me puedes cubrir? ¿Me van a matar? Oh, what the fuck? A ver si puedo llegar a... ¡No! ¡No! Ale, cuidado. Ven, yo lo voy a detraer a ellos aquí. Vengan conmigo, vengan para acá, vengan para acá. Ok, ve al depósito mientras yo... No, 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 no. Vamos a ver. No. ¡Es duro de matar! ¡Duro de matar! ¡Mierda! Me di en el último tiro, en el último momento. ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, por Dios, amigos! ¡No! 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 Nos acaban de difundillar amigos y nada, Alex, qué cojones esto? Qué putos cojones. Bueno amigos, ya ustedes saben, hasta aquí hemos llegado, bueno, al menos aguantamos que sean dos o tres ¿verdad, Alex? bueno señores blonde blonde despierta hola amigos como están aquí en un nuevo vídeo para el canal de blacklight retribution el día de hoy les traigo un contenido muy especial para ustedes pues eche anoche he hecho una partidita en mi mapa favorito que es metro así que nada vamos a ver el contenido que les tengo para el día de hoy así que adelante señor director pues así que ya estamos estamos de regreso aquí en metro este uno de mis mapas favoritos aquí les tengo una entrega señores una entrega no cuidado si se mueven o hay una mina y no podemos pasar por ahí así que debo a ver si hay chance de ok ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene wow me han ciegado señores no puedo ver nada bueno ahí me descuide descuide mi izquierda por eso me asesinaron qué putas mierdas ay caramba vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok oh él también tiene la misma mochila que yo señores ok what the fuck me mataron ah no ahora que estoy de uno o dos podemos seguir mejorando amigos vamos a ver vamos a ver me gusta porque aquí ellos siempre vienen por este lado me han emboscado los dos me han emboscado me han emboscado carajo esos tipos esos tipos son malos toma esto gore ahhh por fin eliminé a un gore con alex blunder dame dale así que cuidado ufff casi lo tenía pero gracias a mis amigos está muerto seguimos 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 hay una mina cuidado yo me voy a ir te dirán siempre el londres dejando sus regalitos quítate ahí chiquita no te muevas no te muevas no te vayas a mover no te vayas a mover la puta mierda toma esto carayos no veo nada bueno estoy de 4 o 5 nada mal nada mal nada mal si es decir a ver si puedo a ver si pueden buscarlos creo cúrate amigo cúrate ok miren estaba escondido muerto así que vamos a darle otra vez otra vez creo que podrían venir por aquí estoy haciendo un record de a ver cuántas minas puedo colocar wow blondie fucking miner oh han tirado putos putos las blondie minas haciendo su magia otro más que cae en la trampa otro más que ha caído así que vamos a darle con todo que por qué what the fuck wow lo que compa a ver si es cuando uno se le cuida eso pasa de 18 what the fuck oh vienen todos si acaso bueno amigos espero que les haya gustado el video no olviden seguirme en mis redes sociales los links estarán en la descripción del video suscríbete a mi canal y no olvides compartirlo y antes de despedirme quiero enviar un saludo muy especial para esa amiga hermana hermana si la considero como si fuera una hermana ella siempre está ahí pendiente en cada uno de mis videos quiero darle este saludo para Giselle Giselle amiga te quiero mucho y también para tu madre Emilia ya ustedes saben amigos y nos veremos en el próximo video ya saben no se pierdan hola 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 amigos de youtube soy el blonde y sean todos bienvenidos a un subsegmento de tratando de sobrevivir numero 9 aquí estoy con Mai es una chica de Argentina y con señor Viper que anda por ahí dando vueltas no se que ya viene la oleada de zombies ya voy a plantarle un regalito a ellos ahí jajaja pum yo creo que este fue el mismo escenario que grabé el numero 8 un regalito al beisbolista el señor Viper está en apuros vamos a darle su apoyo un profesional recarga recarga como que se traba ahí vamos 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 no te quedes ahí si me salen los del escudo el señor Viper lo trae mal a mal aquí vamos este perrito dios mio vamos vamos a tener que darle con una pequeñita para ver si se calman ok tranquilizadora cero dos veintiocho cincuenta y siete y trece ok vamos ahora ojalá que no se bugue el jodio servidor ajaja yo he pensado que si siempre es de la mala costumbre de buguear vamos vamos yo no es el mamá ¡Oh! ¡Hay un server! ¡Oh! Y esta una por atrás Son zombie violadores también No puedo creerlo ¡Oh! ¡Pero que un perrito de mierda! ¡Cuando que jode! Estamos haciendo aquí un... ...cocinado de zombies Vamos a ver dónde está Vamos a Viper Un depósito Tenía que comprar una torreta ¡Oh, señor! Ahí sale el grande Salió el grandote, el grandote ...todo eso... ¡Ah! 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 Un granza granadas Vamos, 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 recalga, recalga ¡Uf! 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 vamos a dar el plomo, dale plomo tu tigre vamos, oh shit viene mas por aqui, vamonos por la derecha aqui tiene que haber una foto copiadora de zombies, porque cada vez salen mas donde estan? dale ya, ideal wow y no se acaban el viper nada mas dice cura y cura y cura hay que hackear la torreta, dejame ponerla allí para que yo sabe no, que no quiero comer la daña, la torreta cuesta mucho cuarto mira eso mira eso no joda a nadie me la daño me la daño voy a poner en sintonia ustedes vamos la casita ok, aqui pum pum hay que no quiera morirse ninguno eh comele tu formas pum pum alto un poquito chica ah chica señor viper vamos vamos bingo ok vamos vamos fácil vamos fácil vamos 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 chico hostias vamos a recargar poncho siempre se me traba vamos a comprar un no, no tengo cualquier para eso pelotero profesional pum ok what the fuck, what the fuck, muéranse muéranse ah siempre recojo todo lo que hay ah con que quemando entonces yo te voy a decir algo a ti donde están? te los voy a cocinar todos donde están? ok, aqui viene jajaja ah donde están? mis zombiesitos vengan les quiero dar un omelé un omelé uuuuuh uuuuuh jajaja 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 a ver un omelé hace mucho que me la deben a mi oh la forma mas fácil de control a los perritos dándole un cocinado a el ajillo ah que mal, ah que mal uh huuuuuh a ver si es bueno, eh a ver si es bueno eh mmm ¿de donde esta el grandote? esperate ya esta el grandote ya esta el grandote ok vamos aqui a primero 03, 01, 55, 39 me mataron amigos me ha matado estos zombies no respetan las leyes ni los derechos humanos que bien me siento esperame despues de eso viper ahí esta herida vamos a curarla ven 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 ok bingo wow que bazooka que guesior donde estan? me dio para cocinarlo donde esta? oh cocínate esta cocínate esta hijo de tu madre que quemar zombis me encanta quemar zombis oh rayo se acabo la fiesta amiguito de elsgamer por favor deja de molestarme esta cansado de verme ya hiper cura bingo vamos a apoyar a mic ok ay 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 ahi si hay problema completamente el juego se ha bugueado que bonito eh y ya ustedes saben aqui estuvo viper remakes participando en este modo os asi que ya ustedes saben no olviden seguirme mis redes sociales tanto facebook twitter e instagram y nos veremos en un proximo video y ya ustedes saben no se pierdan no se pierdan